¿Pero estás loco o qué? ¡Mi señor! ¡Un sarraceno! ¡Tan chifrados! Son unos cerdos. Rebocarse en el agua del bache. Soy Godofredo el Audá. Nací el año de 1079. Y yo soy del cojón el Bribón, su hábil escudero. ¡Oh, qué! Perdonen que les moleste, pero mi hijo se niega a hacer los deberes porque está enganchado a la tele. ¡Adelante, denle un buen grito! ¡Haz tus deberes, hombrecito! ¿A qué época maldita hemos ido a parar? Es brujería, mi señor. Estamos jodidos. Y sangre por todas partes. En nuestra época lo habrían desallado vivo, lo habrían desmembrado y se lo habrían dado de comer a los puercos. Ha tenido suerte. Acaban de guillotinar a mi suegro y os parece que ha tenido una buena muerte. Solo me queda este queso mohoso lleno de gusanos. Este beso está para chuparse los dedos. Qué carnosos son estos gusanos. Lo has vestido de forma muy modesta. Un auténtico noble no lleva calzones, ni medias de damisela. ¿Sí? No hay agua corriente en la bañera. ¿Agua corriente? Agua fría, agua caliente, los grifos. Este baño no es moderno. Esto es una mierda. Calle fatal, es mierda real. A tu salud, mi tatarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarat Gracias por ver el video